En la casa de Alfonso Romo, extitular de la Oficina de Presidencia de la República en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador conversó telefónicamente esta tarde con Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, quien aseguró que los asuntos que hablaron fueron relacionados con migración, la pandemia del COVID y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. En su cuento de Trier, el mandatario aseguró que todo indica que serán buenas relaciones por el bien de los pueblos y de ambas naciones. Conversamos con el presidente Biden, fue amable, respetuoso, tratamos asuntos relacionados con la migración, el COVID-19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas relaciones por el bien de nuestros pueblos. En la conversación estuvieron también Alfonso Romo, el canciller Marcelo Ebrard y la traductora de presidencia Lilia Rubio. En un comunicado, la cancillería informó que durante la conversación, que se desarrolló en tono cordial, el mandatario mexicano celebró el reconocimiento de las aportaciones de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y reiteró la tesis de México, según la cual la solución de fondo al fenómeno de la migración pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades de origen. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. El presidente de México dijo que las relaciones con Estados Unidos serán mucho mejor para el bienestar de ambos pueblos. ¿Realmente crees que esto suceda? ¿Qué piensas que pasará con la llegada de Biden a la Casa Blanca? Déjame saber tu opinión sincera en la caja de los comentarios, que estaremos leyendo y respondiendo todas. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!